Hola, soy Sebastián Sansacua, gerente de economía y estrategia en Viceinversiones y hoy te invito a conocer las principales noticias de la última semana. En el ámbito internacional se publicaron las cifras de inflación de julio en diversos países del mundo, destacando China y Estados Unidos. En el primer caso se señaló que el índice de precios del consumidor anotó una caída anual de un menos 0,3%, lo que da cuenta de un menor dinamismo de la demanda interna en el corto plazo. En cuanto a Estados Unidos se informó que la inflación registró un alza de un 3,2%, ligeramente menor a lo esperado por el mercado. Así, se estima que la Reserva Federal de Estados Unidos estaría próxima a terminar su proceso de alzas en su tasa de política monetaria. En cuanto a Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el IPC de julio, el cual anotó un alza mensual de un 0,4% por solo lo esperado por el mercado que estimaba un aumento de 0,3% y que se explicó en gran medida por un mayor avance en el precio de alimentos. Con esto, la inflación anual alcanzó una tasa de 6,5%, menor al 7,6% observada en junio. ¿Cómo se comportaron los mercados financieros en la semana? Los mercados accioneros registraron un comportamiento a la baja en la semana, destacando los retrocesos de los mercados emergentes luego de las cifras más débiles en China. En cuanto a la renta fija, se observaron incrementos en las tasas del mercado nacional e internacional. Por otro lado, el tipo de cambio registró un alza de casi un 1% hacia un nivel de 859 pesos por dólar. De esta forma, se observó un desempeño negativo por las inversiones en renta variable en la semana, aunque el incremento del tipo de cambio entregó un efecto positivo a la rentabilidad de las inversiones internacionales al evaluarlas en pesos chilenos. Con todo, ¿cuál es nuestra recomendación hacia adelante? Aunque se mantienen riesgos en el frente internacional, el desempeño de la economía de Estados Unidos se ha mantenido positivo, de la mano de un mercado laboral que continúa exhibiendo un alto dinamismo. En cuanto al frente nacional, el Banco Central de Chile continuaría con su proceso de bajas en su tasa de política monetaria hacia adelante, lo que creemos tendría efectos positivos sobre el desempeño del consumo e inversión. Así, mostramos un sesgo menos negativo hacia la renta variable en relación a lo que teníamos en los meses anteriores. Al mismo tiempo, destacamos a la renta fija y variable nacional dentro de un portafolio diversificado, debido a que se verían favorecidas por un contexto de bajas en la tasa de interés del mercado nacional. Dichas inversiones las puedes ejecutar a través de nuestros fondos mutuos a tu medida o fondos mutuos digitales. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a Vice Inversiones y si quieres saber más sobre estas recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web banco.vice.cl.inversiones o contacta directamente a tu ejecutivo.